Los planes para el acceso al tró del Príncipe Carlos ya están en marcha, según afirma un historiador real. El Príncipe Carlos, quien recientemente celebró su 73 cumpleaños, ha sido el heredero aparente más largo en la historia británica. A pesar de la larga espera, es posible que aún falte un tiempo para su ascenso ya que la reina no tiene intención de dejar su puesto antes de morir. Sin embargo, en las últimas semanas, ha habido problemas de salud para la reina Isabel II, de 95 años, después de que canceló numerosos compromisos y apariciones debido a su punto. La Soberana se retiró de un servicio del Domingo de Recuerdo apenas unas horas antes de su aparición programada, debido a un esguince en la espalda. En octubre, también pasó una noche en un hospital en el centro de Londres, lo que marcó su primera estadía de una noche en ocho años. En el mismo mes también se vio obligada a cancelar un viaje de dos días a Irlanda del Norte después de que los médicos le recomendaran que sólo realizara tareas de escritorio livianas en medio de un período de descanso. Si bien muchos están preocupados por la salud de la... También surgen preguntas sobre el futuro de la monarquía al final de su reinado. Muchos están preocupados por el aspecto que tendrá la familia real tras la partida del monarca que reinó durante más tiempo en Gran Bretaña. El historiador real Dr. Eddowens afirma que ya ha comenzado una transición de poder al próximo gobernante y que se evitará una crisis gracias a la preparación que han experimentado los miembros de la firma. Dijo a Express.co.uk, la familia real no se verá envuelta en una crisis cuando la reina muera. La transición simbólica del poder a Charles ya está en marcha. El historiador real también señaló que el heredero aparente ha sido el testaferro de la monarquía en numerosas ocasiones. Dijo, ha estado desempeñando un papel mucho más visible, a menudo sustituyendo a su madre en compromisos oficiales y públicos. El Dr. Owens, investigador asociado honorario del Centro para el Estudio de la Monarquía Moderna de la Universidad Royal Holloway, explicó que el proceso para entregar las cosas a Charles ha estado en cuenta. La minuto ér la colonia publica en el Instituto de la Monarquía Moderna de la Universidad Federal de la Universidad Harvard. Ac государo ha sido authors sedar y expulsó un mercado al respecto. El tratamiento del Centro de la Universidad Royal de la Universidad Royal de la Universidad Global readsietas yema de la Universidad Federal del Centro de la Universidad c國家 que ha investigado las noticaciones lecciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.